Capricorno, hay alguien que está totalmente enamorado, enamorado de ti, que se pasa las noches en vela, se pasa pensando, imaginándote, haciéndote cábalas con su mente, qué escribirte, qué decirte, está ahí, mira, escribiéndote mensajes, hay un flechazo que ha llegado hasta su corazón y que te lo quiere hacer saber justo esta semana. Capricornio 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 me dice que vas a estar en un momento de mente muy rápida, con muchas ideas que vienen para ti, ideas que te pueden llevar al éxito, ideas que te pueden hacer destacar entre otras personas. Yo siento que se te pueden abrir varios caminos y que tal vez vas a tener que escoger tal vez entre mi hogar y mi vida profesional, mi familia y mis objetivos de vida. Y así, ¿no? Este trabajo o el otro, vas a estar con decisiones importantes que estar haciendo. Te veo destacando, quienes están estudiando también me les veo destacando. Hay un cambio muy grande que viene a tu vida, Capricornio, y que viene de la mano de alguna persona que te dice, oye, hazlo, oye, te quiero en esta empresa, oye, te quiero liderando este proyecto. Porque estás, ya te digo, con ideas sumamente buenas y estás con una capacidad, digamos, de convencer, con una verborrea donde todo el mundo asiente a lo que tú dices porque estás con esas ideas y esos conceptos sumamente buenos. Una capacidad de liderazgo y también de hacer sentir a la gente muy bien alrededor tuyo, ¿no? Como que te sienten como que sí, si Capricornio lo dice, vamos a hacerlo, ¿vale? Te veo también lidiando con temas de familia y puede ser este choque entre tu vida profesional y tu vida familiar que algo ahí no esté siendo muy bien compensado, que no sepas muy bien cómo lidiar. Pero vas a escoger, pero vas a escoger prioridades, vas a escoger esas prioridades que ahora vienen a tu vida y que tú veas que traen una estabilidad, vas a encontrar una forma de llevarlo todo. Yo diría, yo diría, centrándote en eso que es urgente, eso que necesitas realmente de ti, ¿no? Y poniendo grados de urgencia, ¿vale? Es que yo creo que tú estás en este momento escalando muchas posiciones y tienes que hacer como una especie de elección entre lo que ahora se mueve y tu casa, tu hogar, toda tu parte más interior o personal versus esa vida más pública. Esa vida más de estudios, más de profesión, más de empresa, ¿vale? Y tú vas a decir, yo no tengo empresa, sí, pero esa vida profesional tuya, ¿vale? Vas a empezar a poner unas prioridades. No te digo cuál es la prioridad, ojo, sino que vas a empezar a tener que priorizar para lograr un balance y una estabilidad en tu vida. Porque eso es lo que veo, que se viene un momento de paz, pude ponerlo todo en orden, ¿vale? Ok, me dice también que vas a encontrar esos momentos de diversión en medio del caos o la locura que puedes estar viviendo, ¿no? Con esto de mi mundo profesional, que avanza, que hago con mis cosas personales, ¿vale? Vas a estar como también encontrando una paz, un momento para divertirte, un momento para preocuparte de la familia, un momento para matar incendios, para acabar tal vez con el caos. Y esto te lo va a dar esta coordinación que tienes que llegar a ir. Porque me dice que en ciertos momentos te vas a sentir que vas de apagafuegos, ¿no? Como que, ahora pasa esto, ah, tengo que correr, ahora es lo otro, guau, ¿no? Como un bombero ahí que no sabe para dónde ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque te veo, ya te digo, que estás queriendo hacer dos cosas a la vez y en esto te vas a centrar y vas a decir, a ver, 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 a ver... Hay una cosa muy bonita que es que todos los temas del amor, los sentimientos van a estar surgiendo porque te veo soñando con alguien, te veo disfrutando de una bonita relación o mirándote como en tu mente ya estás en esa relación, como hacia dónde la quieres llevar, te veo mirando en la lejanía a alguien que para ti es como representa el cariño, representa el amor, representa muchas cosas sumamente bonitas, la ternura, representan para ti tal vez un primer amor, tal vez estás mirando ese primer amor o tal vez te sientes como en ese primer amor. ¿Vale? ¡Guau! Mira tú lo que sale por favor Capricornio Anillaco. La carta es la entrega del anillo, así es que ¿a quién le estás entregando un anillo o de quién estás recibiendo ese anillo? Yo creo que justamente aquí con estas cartas se está viendo que aquí va a haber una elección de pareja o un dar un paso más allá en esa elección de pareja. Y te veo, ya te digo, lidiando entre dos cosas que son ese mundo profesional y este mundo personal que está avanzando, este mundo personal que quieres por todos los medios que se vaya focalizando hacia donde tú quieres porque ya estás creando en tu mente esa posibilidad o estás fantaseando con cómo sería y ahí están. Mira tú que hay como una especie de lejanía con estos sueños que tienes, hay como mirar a la distancia. A lo mejor tienes a alguien a la distancia, a quien añoras, a quien te gustaría tener a tu lado, ¿no es cierto? Y tal vez este es el momento en que esto va a surgir de alguna manera, ¿no? Porque hay alguien que observas, que te mira y todo esto es como dejar ya de soñar y dar el paso, ¿no? Esto ya lo veremos ahora en la parte sentimental, pero estas van a ser unas energías de cuestiones que se están moviendo. De poder convalidar dos cosas, ese mundo profesional y tu mundo más íntimo, más interior, ¿sí? Cómo compaginas estas dos cosas. Mira este osito de peluche que te ha salido, ¿no? Este osito que sí, parece ser que recibes un gift, ¿no? O sea, un regalo. Pero ¿sabes qué? Este osito me está llevando mucho la tensión desde que salió. Porque siento que necesitas ese cariño, ese abrazo, ese sentirte de alguna manera que estás como querido, querida, salvo, ¿no? Que tienes a la gente adecuada, a la gente que te ama y yo creo que eso es lo que también vas a estar recibiendo. No solamente que las cosas te puedan ir bien, porque veo, ya te digo, ¿no? Ganancia, mucha ganancia profesional, ¿no? Pero también aquí yo veo que puedes estar recibiendo un calor, un cariño entrañable, ¿no? Tal vez ese buen abrazo que necesitas, ¿vale? Mira, mensaje de alguna persona que para mí es, digamos, alguien que te ayuda tal vez a salir de un mollo emocional, a llenar un vacío, que yo sé que los vacíos los tenemos que llenar solos, pero qué bien viene cuando alguien te da ese empujón, te da ese primer abrazo de todo va a estar bien, cabricorio, tú para adelante. Y entonces te sientes, ¿no? Y lo haces ya tú solo, sola, ¿vale? Sinceramente veo que se vienen cosas muy bonitas estos días, energías. Tú sabes que las energías empiezan a moverse y luego ya siguen solas, ¿no? Entonces, a mí en este primer rush. Vamos a preguntar por la economía de Capricornio estos días y a ver qué te dicen los ahorros, ¿vale? Y aquí un poco te llaman al ahorro, te llaman a, me dicen que hay muchas personas de Capricornio que han estado pasando un tiempo un poquito malo y ahora se viene una época más fuerte, una época con más dinero, una época más movida, una época con más poder adquisitivo. Por eso dice que está cobrando importancia el tema de ahorrar, ¿vale? Como decir, guarda pan para mayo, ten una base, créate un colchón, ¿vale? Simplemente para que no vuelvas a pasar lo del pasado, ¿vale? Es como lo estoy entendiendo. Y luego una buena alimentación, un buen cuidado de tu cuerpo, ¿no? Que te va a dar toda esa fuerza que necesitas para ir al ritmo que te van a estar marcando todas estas situaciones, ¿vale? Porque te digo, te veo en crecimiento y necesitas, pues, ese acompañamiento mental, pero también físico, ¿vale? Vamos a pedir a este nivel un consejito. ¿Qué más te quieren decir? Encuentra tu lugar ideal. ¡Guau! Impresionante. ¿Te acuerdas que estábamos viendo que tienes ese lugar profesional, ese lugar más de tu casa o de tu familia? Mira, ¿dónde estoy? Estoy aquí, estoy allí. Tengo que encontrar ese balance. Encuentra tu lugar ideal, ¿vale? Es como encontrar tu centro. Es como lo veo. Y eso es lo que te va a llevar a que las cosas vayan funcionando. Vámonos con el amor. Vámonos con los sentimientos. Porque hace un ratito justamente estábamos viendo esta aparición de esta persona que quiere cosas contigo. Me hablan también, ojo, mira, me dicen, me dije, yo ya me quería lanzar con los otros temas, pero me dicen que viene firmas de contratos, ¿vale? Lo siento mucho en el plano profesional, en todos los temas que sean dinerito para Capricornio, que podría ser también, pues, por un tema de herencia, no sé ni qué firmar los papeles. Pero sobre todo veo firmas de contratos que vienen muy buenos, muy provechosos para ti, ¿vale? Venga, vámonos entonces a ver tema profesional, digo, sentimental. Ok, y tenemos esta figura de emperador. Una persona que ya sabe lo que quiere, que está mirándote, que está como siguiendo tus pasos, ¿vale? Y que también está como muy decidida, decidido a un acercamiento hacia Capricornio, ¿vale? Yo creo que aquí hay una carga emocional muy grande por parte de esta persona que tal vez que por más que te mira, por más que está ahí, es como una especie de fiel amiga, amigo, ¿no? Que está ahí mirándote, observándote y que quiere venir a este encuentro. Tiene ahora así como la fuerza para enfrentar Capricornio. Capricornio, y ojo, Capricornio tiene mucho carácter, ¿eh? Capricornio no es un signo de estos blanditos y facilitos Capricornio, es mucho Capricornio, ¿no? Entonces esta persona es como que se arma de valor, se arma así como de fuerza y tiene como el plan A, el plan B, el plan C, porque no sabe cómo le va a salir Capricornio, ¿vale? Y ahí está esta carta del mago que nos habla de encontrar esa forma de acercamiento con esa fuerza que le da el emperador para ir hacia Capricornio, muy a pesar de cosas que han pasado entre vosotros o que esta persona carga en sus emociones como si fuese miedos suyos, cuestiones del pasado, experiencias complicadas, ¿vale? Que pueden haber pasado contigo o con esa persona, ¿vale? Esta persona se lo ha pensado muchísimo en dar ese paso, pero ahora viene con fuerza, como te dije, con este caballo de espadas. Y mira, y mira, y mira, y mira, es una persona con este rey de oros, es una persona que dice, lo voy a lograr. Voy a lograr ese acercamiento con Capricornio, voy a lograr que Capricornio me haga caso, voy a lograr tener la atención de Capricornio o voy a lograr una relación con Capricornio. Ya vimos antes que venía este anillo, o sea, esta petición de pareja que es con la que me decían en el inicio que esa persona estaba como soñando, que estaba creando en su mente y que ahora la quiere materializar Capricornio, ¿vale? Una persona que puede empezar de a poquitos, de a poquitos a arroer tu corazón, ¿por qué? Porque lo que tiene es mucho amor, ¿no? Y es como estas cosas que a lo mejor Capricornio ni se entera. Capricornio está tal vez en su mundo, a su bola, y esta persona está, hola, esto, oye lo otro, oye aquí, oye allá. Y cuando ya es Capricornio, cuando ya se quiere dar cuenta, es que ya le gusta a esta persona, ¿ve? Viene como un razoncito, arroer, 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 de a poquitos, de a poquitos, arañando, ¿no? Arañando de a poquitos ese corazón tuyo o esa atención tuya. Es alguien de tu entorno, alguien que ya está por ahí, o que está llegando rápidamente por medio de tu entorno, tu gente conocida, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, algo de tu vida está atrayendo ya a esa persona y nuevamente otro anillo. Estamos repartiendo anillos de este tiempo. ¿Con quién más he tenido anillo? Me parece que con Leo, con Libra, hemos tenido anillo, creo que con cáncer también, ¿vale? Entonces, ahí está, ese anillo que te quiere entregar o esa relación que quiere tener contigo, Capricornio. ¡Qué bonito! ¡Me encanta, me encanta! Es que mira, hemos pasado unas épocas tan difíciles, todos los signos, ¿no? Con los nodos Aries-Libra, que ahora toca, antes del cambio de nodos, que me parece que es por enero-febrero, pero, sí, ¿no? Es ya pronto, pronto, ojo, meses faltan, pero es que toda la gente que sus relaciones le estallaron, ahora tienen que entrar en orden, ahora todo el mundo tiene que, como el juego de las sillas, todo el mundo soltó la silla, empezó a correr y luego, pum, todo el mundo tiene que coger silla, ¿no? Entonces, todo el mundo que soltó pareja, ahora tiene que volver a asentarse, ¿no? Por eso, antes del cambio de nodos, todo el mundo ya a coger silla. ¿Vale? Y ahí está, se va a tomar su tiempo, o esto le ha tomado tiempo tomar de decisión, porque acá hay mucho tiempo que se está, o se estaba jugando. Tal vez esta persona dice, mira, yo voy haciendo, y cuando menos se quiera dar cuenta Capricornio, pum, ya está, enamorado, he logrado enamorarle, enamorarla, he logrado mi objetivo. Ahí está una persona pensando románticamente en ti, desvelándose, haciendo cábalas, ¿cómo sería mi relación? Capricornio no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta que le quiero. Ahí está, haciendo sus cábalas. Pero, claro, ahí está el flechazo de Cupido, está ahí ese flechazo, mira, la carta del flechazo, ahí está, ¿vale? Que va a lograrse, ¿sí? Y también están estos miedos, estos miedos de si Capricornio le va a hacer caso o no. En algunos casos me dicen que aquí hay un tema de que tal vez estaban juntos y algo pasó, algo se rompió, ¿vale? Tal vez esta es una persona, no para todo el mundo Capricornio tiene que ser el mismo caso, aquí hay miles de personas, entonces miles de historias, pero sí esta persona tiene miedo a un rechazo, tiene miedo a que esa ruptura no se subsame si la hubo, ¿vale? ¿Ok? Quiero pedir una cardita más en relación a esto. ¿Dónde está ese temor, ese resquemor? Un cruce de caminos, ¿ok? ¡Guau! Mira, algo que tiene un poco de temor esta persona es, y por eso le siento que actúa rápido, le siento que actúa rápido aunque me ponen rey, perdón, emperador rey, ¿no? Es que no te me vayas a ir con otra persona. Y ojo, sí que hay posibilidades de que pues haya alguien más o que esta persona tema de que hay alguien más, ¿vale? Por eso tal vez quiere acelerar. Vamos a ver qué te dicen, cómo se llama, algunas cartitas adicionales sobre este tema Capricornio. Capricornio, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ok. El encanto y las oportunidades, ¿vale? Entonces, esta parte del encanto es de esto que te digo de ir rollando tu corazón, a ver en qué momento Capricornio se enamora de mí y todo esto, esto lo va a hacer. Va a usar todos sus encantos, ¿no? O va a actuar porque le encantas. O sea, aquí hay encantos de por medio. Aquí hay algo que vamos a decir que se capta más en lo no verbal que literalmente en lo verbal, ¿vale? Y va a usar cualquier oportunidad que tenga para acercarse a ti. Vamos a pedir un poquito más de cartas. Luego pediremos signos, aunque bueno, tenemos a todos los de tierra como tú. O sea, tenemos a Capricornio, Virgo, Tauro, pero también tenemos a Aries, ¿no? A Géminis como parte de todo esto. Y vamos a ver, Rey de Bastos, cinco de espadas, seis de espadas, ¡guau! Mira, en algunos casos esto se trata de una persona que quiere dar ese acercamiento, ¿vale? Y es porque efectivamente rompió contigo y quiere hacer este retorno o literalmente ha roto con una relación y ahora quiere hacer esta aparición contigo. Dos de copas es hacia donde avanza, va a pelear por ti con este dos de copas y este A de Bastos y cinco de bastos. Hay ese pelear por ti, ese tomar acción rápida. A lo mejor, Capricorno, tú acabas de terminar una relación y esta persona dice, esta es mi gran oportunidad. Aquí hay haber terminado algo y querer rápidamente capturar de alguna forma la atención y el amor, lógicamente, de Capricorno. Vamos a pedir cartitas adicionales, a ver qué nos cuentan, qué nos narran. Sí, aquí hay un juego de inteligencia, un poquito de astucia, ¿vale? Para lograr ese objetivo sentimental y también bajo el conocimiento de información nueva que llega a esta persona, ¿vale? Sí, mira, si Capricornio, si tú eres la persona que ha roto, esta persona que está tan interesada en ti, conoce esta información, lo sabe y por eso es que viene corriendo a querer justamente estar contigo, a querer de alguna manera abrir esa puerta de tu corazón, ¿vale? Darte ese apoyo en este momento, ¿ves? Y lograr que te enamores de él, de ella. Qué bonito porque ha salido el sol y la luna, ¿vale? Y esto es lo que quiere esta persona. Vamos a pedir cartitas adicionales. Tenemos el sacrificio. Tenemos el iniciar este camino, ¿vale? Y tenemos el carisma, la carisma. Entonces, el carisma. Entonces, aquí hay una situación donde tal vez pues se conocía de que iba a haber un posible rompimiento, se conocía tal vez de que aquí las cosas ya no marchaban y en cuanto que ha habido este rompimiento, en cuanto se ve que alguien suelta, la otra persona viene rápido. Va a haber como, yo siento una energía bastante magnética entre vosotros. Déjame sacar una cartita más. Sí. Va a haber una cuestión bastante magnética. Va a haber una sensación de predestinación y de eso te vas a dar cuenta porque te vas a sentir como que al final esta persona o forma parte de un pasado tuyo remoto de otra vida. O sea, tenéis una especie de magnetismo muy especial y entonces nos va a hablar de que estáis de alguna manera predestinados o así por lo menos vas a tener esa sensación de que esto es así. Vamos a pedir que nos expliquen algunas cosillas. Mira, es un milagro de abundancia. ¡Guau! Otra vez el zorro. Otra vez el zorro que lo he tenido que ir a buscar porque se ha querido esconder. O sea, aquí hay alguien que sabe muy bien lo que hace. Vale. Mira, aquí hay alguien que sabe muy bien lo que hace para lograr su cometido. Las cosas salen bastante bien. Hay una formación de una relación y es una relación, vamos a decir, donde sois muy iguales o donde estáis como muy compenetrados. Además de esto, en algunos casos sí que hay alguien que estaba esperando un rompimiento para actuar. Sí que hay alguien que esperaba que Capricornio rompa o que, ¿cómo se llama? O eras tú Capricornio quien esperaba ese rompimiento o el soltar a alguien. No porque tal vez alguien ya había roto pero no había soltado, ¿vale? Aquí se va a configurar una bonita relación, una muy bonita relación, que es todo un milagro. Así me lo vaticinan los chams. Y vamos a pedir signos. Aparte de los signos que ya hemos dado, tenemos al sol, con Leo, tenemos a Cáncer, con esa luna, tenemos a Tauro, acá ya lo dijimos, a Pitis, tenemos a Sagitario, perdón, perdón, tenemos, es que es Saturno y Sagitario, empezaba por Sá. Tenemos entonces a Capricornio mismo, ¿vale? Tu regente. Tenemos a Júpiter y ahí sí que está Sagitario. Venga, tenemos entonces a Géminis, ¿ok? Alguien ha querido a Libra. A Venus, o sea, nuevamente es la acción de Tauro y Libra. Vamos a pegar una más, aquí cayó. Y tenemos a Acuario. Y vamos a pedir letras iniciales, nombres de esa persona, su apellido, no sé, algo que te suene con esas letras. Tenemos la X, siempre me sale la X, no sé por qué, Javier, Jimena, o tal vez es una letra entremedio, ¿no? Tenemos la F, Franco, Francisca, tenemos la U, siempre he pitido con la U, que no sé qué nombre dar, pónmelo aquí abajo si tienes alguien con la U. Urnada, no sé, me sabes estos apellidos así. Tenemos la R, oye, o forma parte pues de su nombre, ¿no? Tenemos la R de, no sé, Roberto, K de Karen. Tenemos aquí una E de Eduardo. Tenemos la P de Paula. Y tenemos la Y. Hay personas que escriben Janet con Y y no con J. Angelito, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Gracias.